Gracias Señor Espera al pecador mi Señor Que vengas de tus pies con amor Quiere darte un de su gran poder Quiere darte la entrada en su mansión Galardón Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Galardón Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Música Si sigo a mi Señor por lealtad Música Si yo fui muy bien, el Señor de ahí me levantará Galardón Galardón Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Galardón Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Te adoramos Señor, mi Rey Te adoramos Señor, mi Rey Para ti, para ti, Padre Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey Te adoramos Señor, mi Rey Amén Tengo en gloria donde está mi Señor, mi Rey